No puedo olvidar 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 Arriba Perú, arriba Guantabelica, arriba nuestras costumbres, que viva, que viva. Vamos a bailar, a bailar chicos. Mira, como baila, mira como goza. Muevelo, 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 muevelo! Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Que viva el cerdo, vamos Oliver y el señor Hedario, arriba Bancravenica. Primero lo nuestro y después el resto, señores. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. Tú y yo bailando pegaditos, tú y yo bailando pegaditos, tú y yo bailando pegaditos, vamos, vamos, para todos los superblowers, con cariño, gracias, gracias. Gracias. Dolcita Palomino, para ti, mi niña hermosa, a bailar, a gozar el rico Santiago, saludo para la familia Mesa Carvajal, arriba la familia Mesa Carvajal, toda la vida igual que me diga. Y que dirá tu corazoncito, Saúlito de la Cruz, siempre con la promotora internacional, el CD Producciones, vamos, el CD Producciones Internacional. ¡Gracias! Y con estas hermosas melodías, saludamos a Aguirre Producciones, sí o no, Richard Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dirá tu carazón si no? ¡Raúl Ramírez! Que eso tú no me concedes, que eso tú no me concedes, me dio vuelta, me iré en el chiquillo, me dio vuelta, me iré en el chiquillo. ¡Vamos! Con Alfredo León Rodríguez. ¡Vamos a hacer sonidos y luces! ¡Genio de Juanilla Torres! Si tú quieres, si tú quieres, vamos todos a la Zanzia. Si tú quieres, si tú quieres, vamos bailar en la Zanzia. ¡Vamos todos a la Zanzia! Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, ¡sígame, sígame, sígame! ¡Ay, ay, ay! ¡León Reymour! ¡Salucha, salucha para ti, Milton Wincho Benito, con cariño! ¡A cenar, dice, hora de cenar! Bueno, fue un gusto saludarlos, esperando pues que se encuentren todos muy bien en casita, con la bendición de Dios. Besitos para todos.